Buenos días, me encuentro en el Perellonet, una localidad valenciana cercana a Valencia, una pedanía de Valencia, y estamos aquí junto a unos arrozales que ya están bastante avanzados, que se ve que al final de agosto o en septiembre es cuando se recolectan, y ya está el arroz bastante bien ya para ir sacando sus pepitas. Bueno, pues significa los campos tan extensos de arroz que hay por esta zona, que son kilómetros y kilómetros, creo que serán miles de hectáreas las que hay en todo este entorno, desde Gandía hasta Valencia, Catarroja, es un llano inmenso que todo prácticamente está de arroz. Es significar que hay varias clases de arroz, entre ellos está el bomba, pero bueno, otros más que me han explicado que ahora no sé pronunciarlo. Y que también hay un arroz que es salvaje, que son matas así, parecidas a esta, que las entresacan porque ese arroz no tiene propiedades para la alimentación. El agua, como se ve, va circulando continuamente y eso es lo que hace que el arroz tenga su hábitat necesario para que se críe en óptimas condiciones. Y de significar también la gran cantidad de invernaderos que hay por toda esta zona, prácticamente parecido como si fuera Almería. Y también crían tomate, que el tomate aquí del Pereyó y Pereyones tienen fama por su calidad y tienen un precio bastante elevado. Bueno, pues, desde este punto de la comunidad valenciana, viendo los campos de arroz, una verdadera maravilla, pues, damos los buenos días y saludamos y chao, chao.